El ex cantante de folclore y música popular de la ciudad de Olorarría, provincia de Buenos Aires, con nueve discos grabados en forma de autogestión, coproductor de discos de otros intérpretes. Ha recorrido varias provincias con su música, como Santa Fe y Córdoba, Santiago de los Ciro, Salta, Cacú y Tucumán, la provincia de Buenos Aires y capital federal. Es la novela media que se presenta en Cosquín, en donde promovido por el periódico El Palenque, participó de conferencias de prensa en el Centro de Prensa del Festival, integrado por 150 discos y reseñas a periodistas de todo el país y de Uruguay. Fuerte el aplauso para recibir en este escenario, Domingo Bravo, a Juan Carlos Banega. Muchas gracias, buenas noches. Cuando agarro la guitarra y la comienzo a temblar, sin que ninguno me pida, me pongo a cantar. Nada le debo a este mundo que le debo agradecer, si este mundo yo he venido solo a padecer. No, hermano, no hay parientes del amigo ni que hablar, solo el cariño de madre, eso sí es verdad. Chacarera me han pedido la vaguala y de cantar, salgan jóvenes y viejos todos a bailar. Ahí se armó el baile. Yo refirio dicha ajena, nunca en la vida hice mal, tanto el rico como el pobre para mí es igual. Fuerte, si me andas buscando un favor te pediré, déjame seguir cantando, llévame después. Si la chacarera muere, yo también quiero morir. Muriendo la chacarera, ¿para qué vivir? Chacarera me han pedido la vaguala y de cantar, salgan jóvenes y viejos todos a bailar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Grandes parquitas de baile! ¡Sí! ¿Se pueden quedar? ¡Me pueden quedar! ¡Muchas gracias! Bueno, agradecemos esta ocasión de poder estar en este escenario, tan importante Plaza San Martín. Como dijo la locutora hace nueve ediciones de Cosquín que vengo participando. Y bueno, no tengo más que palabra de agradecimiento para Cosquín, para todo esto que estamos viviendo. Presento a los músicos. Guillermo Gómez, primera guitarra, segunda voz. ¡Aplausos para él! ¡Muchas gracias! Adolfo Yacomino, en percusión, de Olavarría. Olavarría está presente, es vigente de por ahí. Bueno, nos vamos con un gatito de Penteco Carabajal, El Bailarín de los Montes. Soy Bailarín de los Montes, nacido en la Salamanca. Acompañado de un pombo, yo vengo de Cimboñau. ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, el sacio de muerte viejo del humo de vuelo. Y era una noza dolida que quiebre tanto silencio. Ya todo es lo mismo, mis pies y la tierra. El ritmo es el dueño del corazón y sus penas. Soy Bailarín de los Montes, nacido en la Salamanca. A la otra parte. Se bautizaron los parches, era una tarde de enero. Girando sobre el salí de las viejas mudanzas de fuego, bailaron todos los diablos como si fuera un infierno. Recuerdos de antaño que nunca se pierden, detrás de un replique de lejos siento que vuelven. En contrapunto la vida bailando está con la muerte. Y a veces me gusta jugar con mi suerte. Y bien sin copado, mal amo adentro perderme. Un bailarín de los Montes, nacido en la Salamanca. ¡Muchas gracias!